La espirometría es una prueba de función pulmonar muy sencilla que consiste en soplar y soplar. Nos permite saber si hay una adecuada función pulmonar y sobre todo obstrucción. Esto sucede en pacientes que padecen asma, fibrosis quística, infecciones pulmonares recurrentes y nos permitirán precisamente diagnosticar ese grado de obstrucción que puede existir en los bronquios. Los pacientes que se deben de someter a un estudio de espirometría serán aquellos que presenten de manera crónica tos y silbidos y que no hayan llegado a un diagnóstico de manera correcta. Entonces, ante una sospecha del diagnóstico de asma, habremos de hacer ese estudio para poder observar la obstrucción. La obstrucción en el asma condiciona principalmente estos síntomas, tos, silbidos y dificultad para respirar. Existen otras enfermedades como fibrosis quística, neumonías recurrentes, que nos pueden ayudar a conocer cómo está la función del pulmón. Antes de hacer el estudio de la espirometría, si el paciente está con algún inhalador, broncodilatador sobre todo, habrá que suspender el medicamento un día antes. También, ese día del estudio, habremos de evitar realizar actividades físicas. Si tenemos el hábito de fumar, habrá que dejar de fumar o también evitar bebidas que contengan cafeína. El estudio habrá, para el estudio, habrá que prepararse con ropa cómoda para poder hacer las maniobras adecuadas, que consisten principalmente en hacer una inspiración profunda. Posteriormente, habremos de hacer un soplido fuerte, fuerte y continuo para conocer la función pulmonar. Nos va a arrojar un dato en el cual nos va a permitir poder diagnosticar obstrucción en los bronquios. ¡Gracias! ¡Gracias!